¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar exactamente dónde se encuentran todas las cajas y la gema secreta en el mapa hecho polvo. Entonces va a ser una guía bastante rápida, bastante sencilla y a ver si lo podemos sacar el mapa completamente sin morir. Para sacar ese bonus extra de haber terminado el mapa al 100% y sin morir. También vamos a romper todos los micrófonos, enseñarles la ubicación de todos ellos para que lo puedan hacer en caso de que quieran sacar su logro. Ya está. Luchas con estas cajas. Con este enemigo que está ahí todo chiquito. Rompemos. Y a ver, arriba de los barriles. Bien. Tocamos el TNT. Rompemos esto. Rompemos el micrófono. Aguas con el tiburón que sale dos veces. Aguas con las nitro. Ya está. Ya está. Ojo aquí. Arriba de esta hay una caja. Ahí arriba. Entonces llegan, se suben y acá arriba hay una caja. A ver, vamos a regresar. A ver si vuelve a salir. Las que hay que activar esa caja. Entonces subimos, cambiamos y la rompemos. Ahí está. No se olviden de esa caja porque es muy de truco. Ahí está. Ya que estamos acá arriba, vamos a romper las cajas. Ahí está. Listo. Nos hacemos a un lado de las nitro. Bien. Aquí ni siquiera necesitamos el espacio. Llegamos. Y aquí no olviden la caja de arriba también. O otra vez. Esa caja. Y rompan el micrófono. Ahí está. Así nos subimos. Intenten agarrar el mismo rumbo que estoy tomando yo para las cajas. Ya sea arriba o abajo en esa caja. Ahí está. Rompemos. Bajamos. Subimos. Acá hay una. Acá hay otra. Ahí está. Tomamos la vida. Y el checkpoint. Dejase una vez. No hay bronca. Se pueden morir hasta tres veces para que les dé todas las gemas. Ahí está. Ahora les vamos a romper todo. Ahí está. Perfecto. Uno tomamos estas. Ahora estas. Bien. Nos subimos. A ver. Abajo. Arriba. Saltamos con tiempo. Saltamos con tiempo. Abajo. Arriba. Aquí está la bocina. Truchas. Giran. Nos subimos. Por abajo. Luego izquierda. Luego derecha. Izquierda. Derecha. Luego suben. Acá abajo hay una. Y acá abajo hay otra. Saltan. Y ahí. Aquí. Toman el checkpoint. Y en la zona de acá abajo. Vamos a encontrar una caja. Tómenla siempre. Antes de subirse al bonus. Porque si lo toman. Y hacen el bonus. El bonus va a quedar del otro lado. Y no van a poder agarrar esa caja. Nunca. Entonces. Tómenla. Ahora vamos a hacer el bonus. Está. Rompemos esta. Bien. Perfecto. Rompemos ahora esa. Acá. Bien. Rompemos esta. Rompemos esta. Tomamos la TNT. Nos venimos para acá. Bien. Tomamos TNT. TNT. Está. Cinco veces. Rompemos. Ahí está. Ahí está. Bien. 21 y 22. Perfecto. Ahí está. Para ese entonces deberían de llevar 112 cajas. Para decir que vamos perfecto. Una vez que se queda aquí el checkpoint. Vamos a ver que del otro lado. Otra vez hay un agujero. Y hay una caja acá adentro. Ahí está. Ahora sí. Cuidado con el niño. Y no olviden la bocina. Ahí está. Checkpoint. Aquí es a la izquierda. Y es que a la izquierda hay cajas. Hay dos rutas en este mapa. Ahí está. Ahí está. Limpiamos esto. Se tiene la granada. Bien. Bien. Nos da tiempo. Nos damos al niño. Agarramos esto. Vámonos. Sigamos. Ahí está. No olviden la bocina. Aspiramos al tiburón. Bien. Ahí está. Y ese maldito niño nos quitó el uca boca. Bueno. Tronamos el TNT. Bien. Ahora tronamos estas cajas. Esperamos que pase el tiburón. Buena. Checkpoint. Bueno. Ahí está. No olvidemos esa gemita de acá. Bueno, esa caja de acá. Para la gema. Ahí está. No olvidemos la bocina. Vamos con el tiburón. Ahí está. Bien. Ahí está. Cambiamos. Bien. La caja de acá. Bien. No. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, amigos? Ahí está. Y las cajas de acá no están puestas en vano. Hay una gema. Ahí está. La gema oculta de este mapa. Nosotros regresamos. Y con eso romperemos esto. Y ahí está. La segunda gema. Con eso tendremos el mapa al 100%. Nivel completado. Hecho polvo. Ahí están todas las gemas. Y nos llevamos la skin cabeza de cohete. Amigos, si les gustó este video. Ya saben que pueden dejar su manita arriba. Compártirle con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.